Cuando me paré en la esquina Tan alegre como es ella Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Pero casi le veía Que se traje en hora de ella Que se traje en hora de ella Cuando me paré en la esquina Vi una cosa gordita con sus vestidos cortitos Cuando me paré en la esquina Vi una cosa gordita con sus vestidos cortitos Miraba yo Miraba a la muchacha merguita Cuidado usted que era disco Cuidado usted que era disco Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Tan bonita que venía Tan alegre como es ella Pero casi le veía Que se traje en hora de ella Que se traje en hora de ella Tan alegre como es ella Tan alegre como es ella Tan alegre como es ella Pero casi le veía Pero casi le veía Que se traje en hora de ella Que se traje en hora de ella Y nos vamos al ritmo de banda Tengo que ver Que se traje en hora de ella ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica! ¡Vamos a la chica!